... Señor Pelegrina, nuevamente en Palermo, como todos los años, ¿cómo están preparando todos los detalles? Bueno, siempre con mucho esmero, tratando realmente de estar atento a todas las cuestiones que hacen que tengamos una excelente exposición y que tengamos una vidriera realmente acorde a lo que el campo es, para con la ciudad, para con la gente de todo el interior que viene a visitarnos y para con el mundo en esta oportunidad tan especial de este año que nos van a tener muchos visitantes extranjeros en Argentina y en Buenos Aires. De eso iba a comentarles justamente, en la agenda y actividades que tienen programadas, esta vez hay una nutrida parte que va a estar conforme a la ronda de negocios con gente del extranjero, ¿en qué más o menos va a consistir? Bueno, ahí claramente tenemos que aprovechar la oportunidad que Argentina está volviendo al mundo, desde que cambió la administración Macri hay una realidad que es absolutamente necesaria para el campo, que es estar insertos en el mundo, un mundo que necesita de nuestros alimentos, que necesita de nuestras fibras, de nuestros biocombustibles y al cual tenemos que venderle, por supuesto tenemos que crear la competitividad necesaria para poder venderle y eso es otro gran trabajo que se está haciendo, pero en ese mundo que nos demanda y que se está trabajando desde hace más de dos años con negociaciones internacionales, con capacidad de bajar tarifas, de lograr mejores ingresos, accesos a los mercados, tenemos que entonces desde Argentina hacerlo. Y esos negocios no los hacen los estados, los hacemos los privados, entonces muestras como la rural, que pretendemos que sea una gran plataforma de negocios porque vienen muchos visitantes que en poquitos días, en poquitas horas a veces que vienen a un país, pueden hacer una recorrida, pueden ver toda la potencia que les vamos a mostrar aquí en la pista y en los galpones, de la maquinaria, de los negocios vinculados a los servicios y por supuesto de la genética de todas las especies y eso, digamos, tiene que traducirse en buenos negocios que se hacen mediante el conocimiento y esos son roles de negocios. Pase un tema puntual, recién durante el lanzamiento, entre los temas que piensan dialogar y mantener en mesa con el gobierno, está el sector de la lechería, ¿cómo se resuelve? Porque lleva muchos años complicada la lechería, ¿qué soluciones o qué caminos ven como posibles ustedes? Sí, no hay una fórmula mágica, tenemos que trabajar y estar trabajando en una mesa en el Ministerio y en la mesa con el Presidente de la Nación también que hemos tenido reuniones. Realmente es un tema que está difícil porque viene con un arrastre muy grande de problemas estructurales a veces que son más difíciles de solucionar, problemas estructurales que tienen con las cadenas de valor íntegras. Entonces, hoy lo que me parece que es más urgente es recomponerle el precio al productor, necesariamente necesitamos una recomposición del precio al productor para que realmente tenga las señales claras para poder seguir invirtiendo y produciendo en decisiones que tiene que tomar ya, pero que van a repercutir en unos meses. Y ahí tiene que ver con el costo del dinero, tiene que ver con los plazos de pago que se le está haciendo a los tameros, realmente es inaceptable recibir un pago a 40 días cuando nosotros todos los días vendemos y además muchos de ellos cobran prácticamente al contado. Entonces, tenemos que revisar ese capítulo, tenemos que revisar algunos temas de logística para adaptarnos y bueno, a partir de ahí empezar a encontrar rápidamente, por supuesto, los temas impositivos. Hay veces que hay sectores que no soportan la presión impositiva que digamos un Estado enorme implica tener y hoy Argentina está pasando en muchos sectores por este lado, realmente la presión impositiva es extraordinaria. Entonces, la lechería no está para resistir esta presión impositiva, tenemos que ver de qué manera hay mecanismos para aliviar esa carga impositiva a los productores en el puerto plazo y rápido. Justamente, sobre eso iba a meterme ahora. Actualmente, el discurso oficial indica que se está colocando el precio de la energía en niveles internacionales. ¿Sucede lo mismo con la presión tributaria? ¿Un productor de Chile o de Brasil o de Uruguay tiene el mismo tipo de carga tributaria que el de argentino? No, claramente no. Y ahí es donde nosotros pretendemos llegar a converger, digamos, a una competencia con nuestros principales competidores del mundo. Realmente los costos laborales medidos, tenemos trabajos hechos a nivel de Chile o mismo Brasil con una reforma que encaró hace poco tiempo Brasil, son mucho menores. Costos, por ejemplo, en combustibles como es, y me refiero a impositivos, como es el caso de también compararse con un gran productor y competidor nuestro de granos en el mundo con Estados Unidos, los granos tienen un alto componente de combustibles. Bueno, realmente Argentina tiene más del 50% de su valor de combustibles que son impuestos y Estados Unidos es apenas un 12 o 13%. Entonces, hay diferencias realmente. Bueno, ahí tenemos que trabajar mucho en ver cómo se puede achicar de alguna manera el Estado, el gasto público innecesario para que la presión impositiva sea menor y a su vez ver cómo más gente paga menos impuestos, ¿no? Porque tenemos que ampliar la base tributaria para que realmente la carga se reparta más entre todos. Casi sobre lo mismo, pero también debo preguntarlo. Recién se mencionaba que el dólar es un componente, o la cotización del dólar, mejor dicho, es un componente más que hace a la competitividad. ¿Cuáles son los otros elementos que hacen la competitividad? Bueno, claramente la falta de infraestructura, muchos costos de logística asociados, la carga impositiva ni que hablar, digamos, dentro de la competitividad es una pata esencial. Y después tenemos procesos de mejora de la productividad. Hay cuestiones que tenemos que mejorar los productores, tranqueras adentro. En el caso de la ganadería podemos mejorar ciertos índices de procreo, ganar más kilos por cabeza, en la lechería tenemos para crecer, en los granos necesitamos incorporar nueva tecnología genética que nos permita realmente producir más por hectárea. Tenemos un trabajo tranqueras adentro. Pero también de tranqueras afuera, en los distintos eslabones hay que trabajar mucho en los costos industriales, en las muchas veces salarios industriales. Hay que trabajar íntegramente para ir viendo dónde están los principales juegos de botella, pero los hay. Para cerrar, ¿por qué debería venir a la Expo Rural 2018? Cualquier visitante, porque va a encontrar realmente una muestra del campo y de todo lo que hacemos en el campo, aquí en Buenos Aires, a muy pocas cuadras de donde vive o a tiro de cualquier colectivo o subte. Y realmente porque se va a divertir, va a poder, si viene con sus hijos o con su familia, pasar un buen momento, educar a esos niños y pretendemos que los niños se vayan con esa experiencia vivida de que cuando abren una heladera y sacan un sachet de leche, no es que se produjo ahí adentro, sino que hay una vaca, hay una ordeñadora, hay mucha gente trabajando en eso, provisión de alimentos, hay un movimiento enorme que se genera detrás de cada uno de estos productos. Y eso es lo que pretendemos mostrar en Palermo y ojalá podamos hacerlo así que vengan a ver eso.